Hay po' oñe' ebot' para cantarte en tu día Esta creste melodía de a tu sabeta jor De ver un xepollo p' en tu fecha aventurosa Y este manojo de rosa de isha' y por a pagot' Despierta mi madre hermosa de ara ya no jor De querata llegó tú en araz de azul quimera Y cual una primavera a cointe tan depot' A un mito' para ta' indú ilumina en tu sendero Y cada sol mañanero nerape tombo zapú Son mis augurios sinceros hay potare cuput' Te traigo mi serenata Esa cama momururri sueño y sol ya se asoma Y ya despiden su aroma De corapu y hibodú Ocucu y momizapú Y los pájaros cantores Entonan himnos de amores De arahuelo por él Y yo te traigo estas flores De popihuana o shesú Te entrego estas flores mamá En nombre de mis hermanos Y de todos los hijos del mundo Que hoy por una razón u otra No pueden estar con sus madres Feliz día de las madres a todas las mamás del mundo Felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!